Volta a la derecha, alto, precaución, volve de frente, eso es, ¡vamos! Con una inversión de 21 millones de pesos, hace dos meses abrió un biciestacionamiento afuera del Metro La Raza, en la colonia Guadalupe Victoria, en la delegación Gustavo Amadero, donde antes había un paradero y comercios ambulantes, ahora hay un espacio para que los jóvenes resguarden sus bicicletas y donde los niños aprenden a andar en bici. Se ha disminuido en particular el número de inseguridad en lo que es esta zona y ha beneficiado porque ha sido accesible entrar y salir con la bicicleta en lugar de que te la roben y en un lugar seguro para que la resguardes y no puedas tener el riesgo de que vayan y te la quiten. La verdad, más que nada, aquí no había dónde, pues hay un espacio deportivo que está aquí enfrente, pero está un poquito descuidado, pero yo creo que con esto los niños van a aprovechar muy bien, vamos a salir más a la calle, yo creo que más seguido. En los últimos años se han disparado las cifras de robo de bicicletas. El año pasado se abrieron más de 786 carpetas por este delito en la Ciudad de México. Las delegaciones más afectadas son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero e Iztapalapa. Este estacionamiento de bicicletas cuenta con 12 cámaras de videovigilancia y un acceso controlado. Hasta el momento se han inscrito 212 ciclistas y se han dado clases de educación vial a más de 180 niños. Pero todavía le faltan algunos arreglos a este espacio que fue recuperado. Ahorita lo que ves son láminas, puestos viejos, no hay buena señalización, los andadores no están en óptimas condiciones, pero porque aquí se retiraron aproximadamente 250 vendedores informales. Entonces eso deja un deterioro que ahora nosotros debemos de atender. Las autoridades capitalinas buscan impulsar el uso de la bicicleta como una forma de transporte alternativa, en una ciudad donde según la Secretaria de Medio Ambiente, los viajes en bicicleta superan los 250 mil diarios. Ahora planean el tercer biciestacionamiento en la villa. El primero se encuentra en Pantitlán. Nos permite justamente ir avanzando en una movilidad sustentable. En la medida en que hay más infraestructura y una infraestructura segura para los ciclistas, también vemos el aumento en el número de viajes y en el uso de la bicicleta. Con imágenes de Alfredo Mancera, para el financiero Bloomberg, Neldi San Martín.